Hola, ¿cómo estás? Vos sos la directora del Jardín, ¿no? Bueno, yo quería consultarte si... Bueno, primero comentarte que no estoy de acuerdo con que le enseñen el respeto a la bandera en sala de tres y el respeto a los símbolos patrios y todo eso. Me parece que son muy chiquitos y además no estoy de acuerdo. Creo que el tema del... El sentimiento patrios tiene un objetivo de militarización que lo rechazo profundamente. Sobre todo en los niños, me parece algo que es nocivo para ellos. Pero bueno, si no hay manera de que a él no le transmitan todo eso, lo tengo que dejar de mandar mañana, digamos. O lo puedo mandar igual y hay posibilidad de que a él particularmente no le transmitan todos esos mensajes. ¿Cómo sería? Tenemos el derecho a pedir que a él no le hagan respetar los símbolos patrios y todo eso. Yo entiendo que es un jardín público, pero también entiendo que es un jardín maternal y me parece que es muy chiquito para entender esas cosas y creo que no corresponde, la verdad. Así que bueno, no sé, quería saber si es necesario que no lo mande, no lo mando. Pero bueno, como él quiere ir al jardín a toda costa, porque le gusta, le gusta pintar. Puede pintar con celeste y blanco, pero nada, quería pedir por favor que no le metan esas cosas en la cabecita a mi nene, porque no estoy para nada de acuerdo y bueno, creo que tengo derecho a poder pedir que ciertos contenidos no se los transmitan, no sé.